Los fallecimientos por el coronavirus en Madrid y la falta de medios para tratar estos cadáveres están saturando a las empresas funerarias. La funeraria municipal ha anunciado que no puede recoger estos cuerpos. Para ello, el Palacio de Hielo se convierte desde este martes en un gran tanatorio para acoger a los difuntos por el COVID-19 que no pueden ser enterrados o incinerados en el plazo establecido. La Dirección de Salud Pública se hace cargo del traslado de los cuerpos junto con el Ejército en una acción coordinada por la Comunidad de Madrid. El Palacio de Hielo de Madrid es un centro comercial con una pista de patinaje. El frío servirá para mantener los cadáveres. Sobre la pista se ha instalado una superficie para evitar el contacto directo con el hielo. Las instalaciones se han cedido en esta crisis por el número importante de fallecimientos diarios. Si hacía necesario contar con instalaciones adicionales para gestionar el depósito y posterior traslado de cadáveres hasta el destino final.